Análisis del oro y del cobre. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy, proyección semanal del oro y del cobre. Esta proyección es de la semana del 18 al 22 de marzo. Vamos de frente con el análisis. Recuerda que simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esto no es ninguna sugerencia de inversión. Muy bien, esto era el gráfico del oro. Y como puedes ver, esta semana fue con un movimiento hacia la baja. Muy leve, muy leve después de tres semanas con un buen movimiento alcista. Fíjate, el movimiento hacia la baja, llegando a los 2161.50. El precio tiene que pasar estos máximos que tenemos acá. Vamos a marcarlo para que lo tengas claro. Los 2203.10 para llegar a la zona de los 2300. Por debajo de los 2086, si es que continúa con el movimiento bajista, por debajo de los 2086, la proyección sería bajista nuevamente a los precios de 2000. Fíjate, el RSI, como llega al punto de 70, retrocede un poco, así que el precio podría caer también, ¿ok? Así que muy atento porque el precio podría hacer algún retroceso. Zona, como te digo, probable los 2130. Piso en 2086. Pero si está por debajo de los 2086, lo vuelvo a repetir, pues la caída sería nuevamente a los precios de 2000. Vamos con el cobre. Si te está gustando este video, pues ya sabes, dale un me gusta y no olvides suscríbete al canal. Bueno, ya soy en el gráfico del cobre y esta semana fue totalmente hacia el alza. Yo me estaba proyectando alcista por lo menos a los precios de 4, pero el precio rompe y se va a los 4.12 con proyección a llegar a los 4.20. 4.32. El precio tiene que estar por encima de los 4.20 para llegar a estos 4.30, 4.32. Zona donde el precio estuvo por bastantes semanas, si te das cuenta, así que hay una muy buena proyección hacia el alza. Si el precio cae por debajo de los 394, la proyección sería bajista a 3.80, 3.67. Estaría cumpliendo el canal, fíjate, hecho un canal desde la zona mínima de 3.35, proyección hacia el alza. Particularmente, yo me proyecto alcista con el cobre. Desde acá hay una muy buena proyección, así que todo indica de que el precio va a seguir con este movimiento hacia el alza. Recuerda que si estás haciendo un análisis de acciones de empresas mineras que extraen estas materias primas, es muy importante que no olvides el análisis del oro y del cobre. Muy importante que lo tengas en cuenta cuando vayas a hacer tus análisis de diferentes acciones del sector minero. Muy bien, espero que este video te haya gustado, te haya gustado y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta. ¿Qué opinas del cobre? ¿Crees que siga con ese movimiento hacia el alza? Me interesa saber tu opinión. Te leo en los comentarios. Muy bien, si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta, no te olvides, suscríbete al canal y nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídense. Chao. De dieciocho al veintidós. Análisis del tipo de cambio. Hola, inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a hacer la proyección del tipo de cambio del dólar sol. Esta proyección es de la semana del dieciocho al veintidós de marzo. Vamos de frente con el análisis. Recuerda, yo simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esto no es ninguna sugerencia de inversión. Muy bien, estoy en el gráfico del dólar sol y bueno, lo dijimos en el video anterior, la proyección sigue siendo bajista. Habíamos proyectado un movimiento hacia la baja, como puedes darte cuenta, por debajo de los 3.67. La proyección, bueno, no llegó a los 3.64, pero estuvo en este mínimo. Vamos a marcarlo junto contigo para que lo tengas claro. El punto mínimo donde llega el dólar sol, que fue de 3.65. Así que fíjate la zona donde está. Fíjate dónde estuvo anteriormente. Mira, 3.65, 3.67. Y el precio tiene que estar por encima, ok, por encima de los 3.73, no 3.70, 3.73 para proyectarme nuevamente con un posible movimiento hacia el alza. Fíjate, la media móvil de 50 periodos. El precio todavía está muy abajo. Así que vamos a ver si puede romper los 3.73 para nuevamente hacer algún movimiento hacia el alza. Particularmente, me sigo proyectando bajista. Puede estar en esta zona de acumulación y nuevamente hacer el impulso hacia la baja. Por debajo de los 3.67, la proyección sería 3.65, 3.64. Y por qué no, podría llegar nuevamente a los 3.62, ok. Yo me estoy proyectando bajista. Recuerda, esto no es ninguna sugerencia. Solo te estoy mostrando mi análisis. El precio debería estar acumulando en esta zona para proyectarme nuevamente con el movimiento hacia el alza. Aunque, bueno, por encima de 3.70 podría ser algún pequeño movimiento. Pero en sí, más lo veo en zona de acumulación con proyección bajista. Todavía no veo movimientos hacia el alza. Como te vuelvo a repetir, por encima de 3.73, mi opinión, por encima de 3.73, recién el precio haría algún movimiento alcista. Si no, pues estaríamos viendo todavía algunas caídas o en una zona de acumulación bajista para el dólar sol. Ten en cuenta que cualquier evento económico, político, geopolítico, puede hacer que el tipo de cambio cambie rápidamente. Muy bien, si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta. No olvides, suscríbete al canal. Y nos estamos viendo en una nueva proyección semana. Cuídate. Chao. Chao.